Ahora me parece que hay impaciencia Atrás a Patrick Zutu Cuidado que se equivoca Aquí está el juego ¡Cobre el primer juego! ¡Cobre! 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 Ante el alrededor de Patrick Zutu ¡Alienza arriba! ¡Uno! 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 ¡Citario 0! ¡Tiempo extra tenía que tener este gol! ¡Tenía que tener polémica! ¡Ahora los quiero escuchar a esos panelistas! ¡Alienza un emocionado! ¡Y cómo cambia! ¡Cómo cambia todo el ambiente!